Cámaras de seguridad siguen captando robos a plena luz del día en la capital de nuestro estado. Ladrones se llevaron la tapa de una alcantarilla. Si usted se pregunta para qué la quieren, pues bueno, supongo que para venderla. Una cámara de seguridad en la zona rosa Pansacola, en la capital de Oaxaca, captó el momento en donde unos mototaxistas se llevaron la tapa de una alcantarilla. La cámara grabó que se trata de la unidad 0536 del servicio de mototaxi. Ahí vemos cómo levantan esta alcantarilla, la comienzan a aflojar para que se arranque y ahí lo tienen. La suben al mototaxi y se la llevan. ¿Para qué la queran? Pues quién sabe, pero hay veces que uno no comprende por qué la gente hace este tipo de cosas.